Hola que tal, los saludos amigo Tony Cruz de La Explosiva Dinamita Y bueno, quiero felicitar en esta ocasión a mis queridísimos amigos Chuy Ávila y Manuelito Martínez De la página El Viejo del Sombrerón El Viejo del Sombrerón, ese viejo si es de buena Ok, así es que para todos ustedes mis hermanos, muchas, muchas felicidades por este primer aniversario Que cumplen con su página, echándole muchas ganas, metiéndole mucho empeño, mucha fuerza, dedicación Y bueno, pues todo tiene su recompensa, así es que este primer año ha sido un año bastante, bastante exitoso para todos ustedes Y me da mucho gusto, así es que les deseo de todo corazón a nombre de todos mis compañeros de La Explosiva Dinamita Que sigan creciendo, que Dios los llene de bendiciones y que si Dios quiere, pues nos vemos el siguiente año Y pronto estaremos por ahí con ustedes compartiendo algo de lo que hacemos aquí en La Explosiva Así es que muchas felicidades, pasenla bonito, que Dios los bendiga Los mejores deseos de su amigo Tony Cruz de La Explosiva Dinamita Dinamita pura, pura dinamita El Viejo del Sombrerón, será que tiene secreto El Viejo del Sombrerón, ese viejo si la mueve Y el gran secreto de ese viejo No es que tenga dinero Sino que vive lejos Y calza grande Y no Y no Y no Y no Y no Y no